¿Qué le preguntarías a Ginovili y qué le preguntarías a Messi? ¿Qué le pasa a alguien que sus bisnientos están salvados económicamente? ¿Cómo vive su cabeza? ¿Dónde encuentran en la motivación el esfuerzo para seguir adelante? En el caso de Messi, por ejemplo, obviamente no es un tema y en el caso de Manu no es un tema, pero a la vez sigue siendo un tema porque siguen apareciendo todo el tiempo negocios y posibilidades de cosas. Una cosa sería esa, cómo conviven con eso, cómo conviven con algo que el resto de los humanos, el 99% de los humanos, 95 entre 93, no sé, habrá un porcentaje que no tiene que pensar en eso. Eso lo pensamos y no solo pensamos sino que es uno de nuestros motores. ¿Y qué le pasa a una persona que no? Que no tiene ninguna necesidad. Eso por un lado y por otro es cómo hacían ellos a pesar de eso para vaciarse todos los días como se vaciaban y cómo lo seguirá haciendo Messi, para dar ese día para llegar a su casa extenuados y no poder previamente hacer nada porque dieron todo ese día para tratar de volver a hacer, de seguir en esa senda, ¿no? Todo lo que tenga que ver con eso, con motores de la vida, me preguntaría. ¿Cómo hacés para cuando ya se supone que tenés todo, dónde encontrás el combustible? ¿Dónde cargás nafta? ¿Cuál es tu estación de servicio? O sea, entre montones de cosas que le podríamos preguntar y que ellos posiblemente no sabrían responder. Porque si vos le preguntás, por ejemplo, ¿cómo hacés para mantener los pies en la Tierra? ¿Cómo no te la crees? ¿Cómo no crees que los demás son todos mediocres? ¿No? No sabrían respondértela. Te dirían, no, yo no creo eso, no me pasa.